bueno bienvenidos acá tenemos el vision pro y vamos a hacer el unboxing para ver qué trae esta cajota de 3500 dólares vamos a ver si es la versión de 256 gigas vamos a abrirlo no viene nada aquí aquí tenemos los goggles vamos a ponerlo por acá para ver el resto de cosas abrimos acá una cajita dura no me huele a producto apple esto me huele un poquito diferente habría que ver si le cambiaron el olor aquí tenemos vamos a ver muy bonito este trapito que viene brandeado de hecho dice acá vision pro ahorita les están viendo en pantalla vamos a poner esto por acá dice si el poli sin cloud información básica de cómo cuidar el producto veamos acá este accesorio es básicamente para si el aparato nos dice que ocupamos un poco más de espacio para el ojo o para nuestro rostro entonces vamos a ocupar este accesorio que he hecho es un accesorio suavecito y de este lado vamos a ver que tenemos papeles los clásicos libritos de apple que en un inicio todos los dispositivos traían cositas como estas aquí podemos ver tiene también es como una guía de inicio rápido para saber cómo utilizar el dispositivo y acá tenemos y acá tenemos vamos a ver dice dual loop band que esta es la banda que se necesita por si esto tiene mucho peso en nuestra cabeza esto nos va a ayudar a mantener los vision pro bien ajustados en nuestra cabecita y si es una banda como elástica un poquito y es bastante firme se ve buena calidad y por último viene su cargador que bueno es es bastante pesado de hecho haciendo una comparación con el hay el iphone 15 pro max es más pesado la batería del los vision pro que el mismo iphone 15 pro max entonces tomen en cuenta el peso yo creo que es algo que fijo tienen que mejorar en próximas versiones porque ahora que me los ponga voy a sentir de verdad el peso pero acá tenemos el cargador con su cablecito que es un cablecito igual al del iphone al cargador es el mismo material solamente que este es un poco más grueso y también tenemos su cargador de pared que es de un cargador normal de usb c pero básicamente esto es lo que trae la caja del vision pro ok vamos a setear vamos a setear vamos a setear ya el vision pro me dice que ponga las manos así ok estoy viendo la pantalla y ustedes deberían de estar viendo ya estoy grabando vamos a ver aquí como hago y vamos para acá vamos a ir a disney plus disney plus y vamos a ver wow se escucha rico aquí ok muy bien de marbles vamos a vamos a ver que ponemos y como pueden ver aquí el ambiente pues tengo la pantalla aquí tengo algo tengo mi mi previo corto clic vamos a poner mi canal vamos a poner videos vamos a poner el video de el iphone y aquí lo tenemos pongámoslo en full pantalla se escucha riquísimo están lindísimos se ven los las promos que viene antes del video le vamos a dar skip y ahí me veo en full pantalla ups vamos a ver ok ahí estamos podemos ver la pantalla vamos a ponerla por este lado y vamos a ver el crown vamos a darle vuelta al crown para hacer el modo inmersivo que ya lo habíamos visto acá está la luna aquí podemos ver las estrellas esto está genial wow lo que me parece impresionante también es el audio estoy viendo el video y cuando me muevo así literalmente es como si tuviera un speaker acá y acá no tengo nada entonces esto es el audio espacial que me parece muy chiva eso está impresionante la verdad es que sí vamos a quitarlo y vamos a ponerle ambiente pero está chivísima esto si quisiera poner si quisiera poner por ejemplo una aplicación extra puedo colocarla de este lado o para tener otras aplicaciones acá puestas hemos visto también los settings digamos vamos a tomarlo y lo vamos a poner atrás ok va a quedar atrás ahí muy bien vamos a poner una última vamos a dejar este aquí arriba en esta parte no hay ningún problema entonces digamos que podemos tener una dos tres cuatro cinco tengo cinco pantallas y está funcionando todo perfecto y me parece impresionante el audio de esto la verdad es que está muy muy rico como suena no sé si se puede escuchar en el micrófono pero esto está genial la verdad es que sí si quisiera ser más grande la pantalla por ejemplo acá me voy a ver la esquina inferior izquierda y le doy el pinch hago para acá o hago para acá y le hago el tamaño que quisiera esto es una pantalla gigante de 150 pulgadas bueno tanto no esto es de 100 pulgadas tal vez pero se ve increíble la verdad es que sí se ve impresionante entonces como pueden ver acá aquí están viendo mis manos ahí tiene como un tipo de de algo en las manos porque está tratando de emular la realidad verdad entonces pero se ve chidísima bueno mis primeras reacciones que puedo decir sobre el Apple Vision Pro me impresionó mucho dos cosas la resolución que tiene muy buena resolución digamos las pantallas que pones o que se ponen digamos en en el espacio acá y también el audio el audio es la verdad es que es muy rico es como si tuviera unos audífonos puestos estas pastillitas de acá son los audífonos y no sé cómo es que hacen el efecto pero muy claro tiene bajos y el toque del del audio espacial es riquísimo la verdad es que me gustó mucho también eso que uno vuelve a ver para otro lado y queda digamos que los parlantes de este lado entonces es bastante impresionante eso la parte de atrás es cómoda en realidad eso sí pero esta parte de la batería que tiene que andar uno por todo lado digamos en la bolsa vamos a ver si esto en algún momento sirve para trabajar que también me encantaría hacer la prueba pero bueno quiero hacer un par de demos más quiero que se queden conmigo aquí para que vean un par de aplicaciones chivísimas y vamos a entrarle a eso vamos a ver y ahora qué dice Apple Original aquí está sonando la música bastante envolvente dice siéntase libre de explorar pero fíjese en su alrededor criaturas en esta experiencia que puede ver dice pueden reaccionar a usted ok démosle start ahí vemos una mariposa por allá wow wow venga mariposa wow que chiva venga wow aquí podemos ver ahora sí ya estamos aquí viendo una pared rocosa parece como si fuera un volcán será que podemos meternos totalmente no ok aquí estoy viendo como un dinosaurio bebé parece hola supuestamente reaccionan a uno entonces si les digo hola debería de hacer algo ojo ojo ahí sonó un dinosaurio wow 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 está oliendo el dinosaurio hola hola wow se salió de la pantalla el dinosaurio y se ve chivísima me está oliendo me está oliendo me está oliendo wow y aquí va a haber un pleito de dinosaurios wow ok no sé qué tipo de dinosaurio será este es un T-Rex o no sé pero está bellísimo ok está ahora este demo con GXPACE es vamos a ver puedo escoger cualquiera de estos objetos voy a escoger el del F1 entonces vamos a poner el F1 aquí vamos a poner el carro tap to place wow está gigante esto no cabe en la sala que chivo ok ok para hacerlo más pequeño nada más tengo que hacer pinch con los dos dedos de las dos manos lo hacemos más pequeño y puedo moverlo para acá ok aquí estamos viendo el carrote aquí estamos viendo el volante que chiva que volado se ve esto esto si está impresionante parece que está metiendo uno los pies aquí wow entonces si queremos hacerlo más pequeño tenemos que ajustarlo acá para verlo más en miniatura ahí lo tenemos entonces ya podemos acercarnos un poquito más ajá y si quiero llevarlo a este lado vamos a ver aquí lo doy vuelta ahí me metí demasiado hasta sentí raro esta turbina y con eso terminamos el demo podemos quitarle las piezas la turbina wow está chivísima el toque es que me puedo mover y las piezas quedan en el lugar donde las puse eso está genial a ver qué más podemos sacar de aquí saquemos esto pongámos aquí a ver esto pongámoslo aquí qué rajado cómo se ve esto esta la podemos poner aquí de este lado sí podemos desmantelar literalmente la turbina de avión y podemos verlas las piezas bien cerca eso está genial ajá vamos vamos a ver el del pga tour a ver qué vemos diferente supuestamente tiene muy buena gráfica aquí podemos ver los resultados y podemos ver inclusive la cancha de golf aquí en live que no hay nada aquí aquí le podemos dar vuelta a la cancha si nos acercamos podemos verla bien de cerca qué belleza wow está genial super esto ya se puso todo en negro podemos ver las órbitas podemos ver el sol el sol mercurio venus tierra con la luna marte júpiter saturno urano nepturno y plutón y podemos ver todo el espacio esto está increíble esto para estudiar está increíble la verdad es que está chivísima me encantaría saber en los comentarios cómo ven todos estos demos si les gusta qué les parece a mí me parece chivísima podemos acercarnos al sol un poco ahí y básicamente este es un demo básico que hice para ustedes de los vision pro que bueno tuve que utilizarlo sin mis lentes pero hay que mandar a traer los lentes específicos para cada persona como les dije anteriormente entonces está muy chiva la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia espero poder traer más contenido de los vision pro y cosas que se pueden hacer o lo que sea así que atentos a más videos y recuerden que en algún momento voy a sacar el versus de los quest y estos vision pro así que atentos y nos vemos en la próxima pura vida chao y y y y y y y